Paso número 2 de la logística ¿Qué va a pasar en el día? Pues una vez que la gente haga Ya se creó el Marketplace Es importante rápidamente explicarle a la gente Que si va a haber una pausa de almuerzo No sé en el caso de ustedes Si va a haber una pausa de almuerzo Siempre mantener la invitación Acuérdense que estamos haciendo un Open Space Un espacio abierto La idea es mantener esto Como una invitación a que la gente Haga lo que ellos consideran Pero si es posible El que el almuerzo se va a servir en ese horario Al final del día Sugerir también Cuál es la hora recomendada o sugerida Para finalizar el Open Space Siempre y cuando La gente entienda que Una vez que veamos los principios Que bueno, eso va a terminar Cuando tenga que terminar Pero que la hora sugerida es a las 5 de la tarde Si va a pasar algo después de las 5 de la tarde Bien sea ir a un bar O tomarse una cerveza O hacer alguna otra cosa Alguna actividad Explíquenlo en esta parte de la logística También indíquenle a la gente Que al final del día Van a hacer un círculo de cierre La gente Es recomendable que para cerrar la actividad Regrese al círculo Y ustedes van en ese momento A hacer la parte Del cierre del círculo Que ya explicaremos más adelante Esto termina con Todo lo que es La parte de logística